Montones de noticias muy importantes, o sea, podría haber hecho dos vídeos de esto, pero es en plan pa' qué, ¿no? O sea, es un montón de buenas noticias en este vídeo. Con eso solo quiero deciros que lo chequeéis entero porque merece la pena, ¿vale? O sea, valoradlo. No me hagáis hacer dos vídeos de lo mismo solo porque no queréis ver 20 minutos porque lo merecen, ¿vale? Y espero que no dure 20 minutos, pero todas las noticias merecen la pena, así que vamos a ver. De hecho, vamos a pasar súper rápidamente por el patrocinador del canal, gracias por que alguien patrocine el vídeo. Gracias para vosotros por apoyarlo y continuamos con ello. ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello, con una puntuación de más de 9.500 en reviews positivas, más de 5 de 5. Y hazme caso las he leído, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas. Así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Comenzamos el noticiario con una interesante discusión acerca del tercer exótico de temporada de la caza. Para que os lo sepáis, todas las temporadas han habido un mínimo de 3 exóticos de temporada de armas exóticas. Y hasta ahora solo hemos tenido 2 esta temporada. En la base de datos mencionaban que había 6 aventuras exóticas, a todos modos pareciera que quedaban 2. El caso, vamos a ir directamente al punto porque es que hay muchas noticias. Básicamente hay un exótico que la gente aún está esperando que podamos desbloquear. Ahí añaden la teoría de varias cosas que esperamos que ocurran. Como por ejemplo la llegada de Marasov. Luego por cierto pasaremos por la zona que tiene que ver con la posible llegada de Marasov. Teniendo en cuenta que está fuera de la galaxia. Pero dejaremos esas zonas para el final del vídeo. De todos modos, algo muy importante es que pese a tener todos los triunfos actualmente de temporada de la caza. Si le has dado caña a todo, aún no podéis obtener el sello. DMG nos confirmó hace poco, os lo comenté en el anterior vídeo. Que aún hay algunas cosillas que tienen que ocurrir en la temporada. Y que estemos atentos para obtener los 2 últimos triunfos que quedan para completar el sello. Esta temporada vamos a desbloquear el Europa. Bueno, para la próxima, por así decirlo. Y la siguiente ya debería ser la de temporada. La de temporada de la caza. Tendría bastante sentido. Es decir, la anterior a esta obtuvimos el de incursión. Bueno, esta de hecho hemos obtenido el de incursión. El próximo el de Europa. Y la próxima semana el del celador. Y sí, yo creo que debe quedar un tercer exótico. Quiero decir, en ninguna temporada hemos tenido menos de 3 exóticos. Así que os mantendré informados. Pero eso es lo que comenta la comunidad por ahora. Ahora, esto es bastante interesante la verdad. O sea, quizás no tanto para vosotros. Pero esto es algo que os enseñase la vida. Ese reflejo que estabais viendo aquí. Es, de hecho, el templo de hierro. Esto es algo que os comenté hace bastante tiempo. Que es un reflejo del templo de hierro de Destiny 1. Y aparentemente, con Beyond Light ha cambiado. Y tenemos esta especie de acantilados. En fin, resumiendo en este vídeo. Nuestro compañero Siege. Tenéis el vídeo abajo en la descripción. Nos comenta que, según él, estos acantilados podrían tratarse de los de Venus. Basándose en que ha explorado toda Ciudad Onírica. Cree que no lo ha visto en ningún otro lugar esto, ¿vale? Y al final, el vídeo básicamente nos comenta ese punto de vista que podría tratarse de los acantilados de Ishtar, ¿vale? Y, bueno, destacar algunas zonas, ¿vale? Que pueden ser similares a lo que estábamos viendo en ese reflejo. Y teniendo en cuenta que regresará cámara de cristal. Hemos visto todos esos monitores encenderse con la imagen de Venus. Y esas tres localizaciones que incluían a los acantilados de Ishtar. Pues podría ser. Vale, es un pequeño dato interesante. Un pequeño cambio. Del que probablemente pocos os habéis fijado. Que quería compartir con vosotros para ver qué pensáis al respecto. Ahora, esto viene de un Reddit, ¿vale? El usuario básicamente nos comenta que en este edificio. Personalmente he encontrado a un escaneable que no puede ser accedido actualmente. ¿Vale? Este, por cierto, es un vídeo para obtener el espectro. O sea, básicamente para obtener los distintos escaneables. Pero no puede obtener este, ¿vale? No puede llegar. Eso lo menciona en un Reddit, ¿vale? Tampoco voy a liar con todo. Pero sí, o sea, menciona este edificio. Y además de eso, además de lo interesante que está aquí. Que haya un escaneable escondido ahí. Este área, este de aquí. No es... No podemos accederla desde la incursión, ¿vale? O sea, pasamos por aquí para poder coger el primer escaneable, de hecho. O sea, este es camino. Aquí está el primer escaneable, de hecho, ¿vale? Y el camino de la incursión sigue todo recto por este camino, ¿vale? Es decir, esta sala que está construida, como veis, no es accesible por ahora dentro del juego. Vale, me parece un dato interesante porque no... O sea, hay muchas salas o elementos del entorno que son creados, pero no de ese modo. Es decir, no los hacen en 3D de esa forma, sino que crean algún tipo de background, ¿vale? Es decir, como veis, lo único que estamos viendo ahora mismo son las salas jugables, ¿vale? Y esa es la única sala que podemos ver en la que aún no hemos podido entrar. En fin, a eso quiero añadir también las cuevas secretas que se encontraron hace unas semanas, ¿vale? Y todas esas teorías, porque hay muchas, de la comunidad sobre los secretos que nos deparan en la cripta, ¿vale? Creemos que no lo hemos hecho todo, ¿vale? Que habrá algún tipo de aventura secreta o algo, y no voy a liarme a especular, pero sí, ya me diréis qué opináis vosotros sobre esto. Ahora pasamos por una pequeña teoría, ¿vale? Bueno, de hecho, un pequeño argumento que se está discutiendo en la comunidad sobre si habrá una nueva mazmorra o no. ¿Vale? Tienen varias razones por las que creemos que habrá una nueva mazmorra. Aquí básicamente nos menciona de lo más sencillo, ¿vale? Que en los renegados vino una, en Shadowkeep vino una, ¿vale? Fue apenas un par de meses, ¿vale? Unas cuantas semanas más tarde de que fuese lanzado, si no recuerdo mal, los dos DLCs, ¿vale? Y las mazmorras. Así que nos comenta que debería llegar pronto, quizás para cuando terminen los secretos el próximo 12 de enero. ¿Vale? Nos menciona que en el campo base de Elsie Bray, ¿vale? Donde tenemos los trofeos de Europa, hay un 12avo que aún no podemos añadir, ¿vale? Que vendría a ser el para Atrax 1, que es la exocaída, ¿vale? Y según él, hay varias razones que involucran en la historia por las que cree que habrá una mazmorra en la que terminaremos finalmente con Atrax de una vez por todas para reclamar el último trofeo de la colección, ¿vale? Y eso, teniendo en cuenta, o sea, una de las razones por las que esto puede ocurrir es que todas las memorias de los EXO son guardadas en la cripta de piedra profunda. Y bueno, es muy posible que haya podido hacer alguna otra copia o que haya cualquier dato que no sepamos. Como por ejemplo, ¿qué onda con Tanix? ¿Vale? Hay muchas cosas sobre Tanix que no sabemos, hay muchas que sabemos, por cierto, y pronto veréis vídeo de L'Oreal al respecto, pero sí, hay muchas cosas que no sabemos y eso, en mi opinión, es posible. Ya veremos si sí o si no, pero sí, personalmente creo que debería haber una mazmorra esta temporada, espero que no lo dejen para final, como el año pasado con la profecía, pero sí, ya me diréis qué opináis vosotros al respecto. Ahora, esto de aquí son sonidos que ha encontrado este jugador en Coop de Grace. Estos sonidos no los hemos escuchado en ningún otro plano ascendente y creemos que se trata de Shiborath. Como algo a destacar, parece decir Wrath en varias ocasiones, Wrath de ira, ¿vale? Ya sabéis que nos estamos enfrentando a las iras, cazando furias, etc. En fin, os voy a dejar escucharlo, ¿vale? Para que juzguéis por vosotros mismos. Shiborath Por ahora, no han sacado ninguna conclusión, ¿vale? Creemos que podría tratarse de Shiborath. Sabemos que esto no se ha escuchado en otros planos ascendentes, al menos que recordemos, ¿vale? Los que estábamos discutiendo ese tema en Reddit y creemos que sí, debería ser Shiborath. De todos modos, decidme qué opináis, pasamos a la siguiente noticia. Vale, he flipado hoy con esto, he flipado bastante. Esto es algo que han comentado hoy en Reddit, ¿vale? Hace apenas unas horas y es esta sombra que empezáis a ver subir desde aquí. Prestadle mucha atención, ¿vale? Al principio pensé que era un bug y podéis juzgarlo como tal al principio, pero creo que ni los más antiteorías van a poder explicar qué es esto, ¿vale? O sea, checaos esa sombra. Vale, hay ciertas partes, o sea, yo tampoco quería creérmelo, es decir, estaba en plan, vale, eso puede ser un bug, puede ser tal, pero a ver, por una parte, como que podría tener una parte de Hydra, ahora veréis como, no sé, es que la verdad que no creo que sea nada que hayamos visto ahora, hasta ahora, ¿vale? Esa es mi conclusión final, pero esto es lo que empecé a pensar en plan, quizás podría ser una Hydra y estos tentáculos podrían ser de Arpías o de los nuevos Weavern, ¿vale? Los patas de pollo. Pero fijaos, fijaos en la sombra completa desde el principio, ¿vale? O sea, intentad juzgarlo todo lo que podáis, ¿vale? Pero sí, o sea, creo que esto no lo hemos visto nunca. Entonces, por cierto, aquí atrás de esta pared, el único enemigo parecido a algo a esto, es decir, al menos de ese tamaño, vendría a ser una Hydra que hay detrás, ¿vale? Justo detrás hay una Hydra. Pero la Hydra no tiene esos tentáculos, ¿vale? Y mira, ¿podrían llegarse a juntar un par de Arpías detrás de la Hydra y hacer algo así? No, la verdad que no. Y bueno, ahora os voy a explicar por qué he terminado llegando a una conclusión bastante sólida sobre que eso es una especie de secreto que han guardado ahí para nosotros y algo realmente difícil de activar. Y es que he pasado por más de 10 gameplays de gente yendo a por este segundo pingüino en particular. Porque, no sé, pensé que igual lo de ir a por el pingüino, que aún te falte recoger lo que sea, tiene algo que ver, que lo hagas en patrulla también. Así que he checado todos los gameplays que cumplan con los mismos requisitos, ¿vale? Este güey está yendo a por el pingüino y he checado otros 10 gameplays de 10 personas distintas iguales. Y no lo he visto en ningún otro, salvo en el del pinche esotérico. Y no sé por qué. Y no sé por qué nadie se ha dado cuenta hasta ahora, pero sí, o sea, flipa con esto. Entonces, este, como os digo, es el segundo y único gameplay más que he encontrado en el que podamos ver esa sombra. ¿Vale? Este, por cierto, es de esotérico. No es que lo mencione porque es que nadie se da cuenta de eso. Probablemente muchos lo habéis visto, o sea, habéis pasado y os ha parecido eso, pero no os habéis fijado en ello. Ahí me parece que se ve en bastante más definición y bastante más claramente la sombra esa. Y, como os digo, me parece realmente extraño. He checado otros montones de gameplays, he estado ahí más de media hora para ver si no aparecía y no, ¿vale? Y, como os digo, lo que hay detrás es una hidra, pero para nada puede hacer esa sombra, así que creo que es un secreto. Ya está, conclusión final, sólida, mía, mía, ¿vale? Pero aquí quiero saber qué opináis vosotros sobre esa vaina. Es que por un momento, de hecho, acabo de fijarme, casi parece que saque un brazo, pero más parecido a algo humano. Tampoco diría humano exactamente, pero además de esa especie de tentáculos. Vale, esto, wow, wow, wow. O sea, fijaos en esta forma. Esto no es nada que hayamos visto hasta ahora. Y de aquí sale una especie de brazo, es lo que os quería decir. No sé qué es eso. No sé, what the fuck es eso. He flipado mucho con eso hoy y la comunidad está flipando mucho porque recién estaban discutiendo de esto. Pero luego, por mi parte, como os digo, he investigado otros 10 gameplays y esto es lo único que he podido encontrar, el único gameplay que he podido encontrar que vuelva a incluirlo. Seguramente hay más. Seguramente a muchos de vosotros se os haya cruzado esta sombra y no os hayáis fijado en ella. Si encontráis más imágenes, pasadmelas por Twitter. Si podéis, comentadlas en el mismo tweet en el que publico el vídeo, ¿vale? Para que estén todas en el mismo lugar. Pero sí, me parece muy interesante y quiero saber qué opináis al respecto abajo en los comentarios. Así que, díganme. Luego, este clip de aquí es casi llegando a la zona de la que estábamos hablando ahora. Y aquí, en particular, se escuchan unos sonidos extraños que quizás podríamos atribuir a esa criatura que hemos visto. No sé si llegáis a escucharlo porque este clip en particular como que suena bastante más bajo que el resto, ¿vale? Es como que tenéis que subir vuestros ordenadores. Dejaré links a todo abajo en la descripción, ¿vale? Pero bueno, esto lo podéis checar en cualquier momento que paséis por ahí, ¿vale? O sea, ¿qué se esconde bajo el hielo? A eso, hay algo de lore que puedo añadirle, ¿vale? Para los que estéis intrigados por esto, como yo, porque joder, lo estoy. Entonces, nos vamos al Grimorio de Destiny 1, fragmento de espectro en el que nos habla sobre los 9. Ahí hay 9 descripciones sobre los 9. Y la más interesante que quiero destacar respecto a esto es esta que dice Los 9 son leviatáneas de inteligencias antiguas que proceden de los mares de Europa o de los fosos de hidrocarburos de Titán. Quizás sea de los mares de Europa. En la misma edición coleccionista menciona criaturas bajo el hielo. Y el viajero, por cierto, no terraformó esa y otra luna en principio porque hay unas inteligencias ancestrales ahí. Una especie de forma de vida. Y el viajero no quería interferir con ella. Ahora no sabría explicaros los detalles claramente. Quizás haga un vídeo indagando más en este tema. Pero sí, hay un par de lunas que el viajero no quiso terraformar por ese motivo, ¿vale? Porque hay una serie de inteligencia ahí y no quería interferir con ella. Y quizás se trate de esas cosas de las que estamos hablando. O sea, sigo sin ponerle forma exactamente a esas sombras que hemos visto, pero interesante. Ahora, esto no lo iba a incluir, pero creo que agradeceréis este pequeño dato de interés. O sea, Europa aparentemente tiene uno de los mayores albedos. No sé exactamente qué es albedo. Podéis checarlo en Google. Pero por lo que tengo entendido, albedo es como la capacidad de reflectar la luz. Entonces, y por cierto, una de las armas que nos da la desconocida es alto albedo. ¿Vale? Y de, en fin. Si Europa es una de las lunas con el mayor albedo que existe, vendría a ser técnicamente lo más reflectivo o resistente a la luz. Lo cual es potencialmente la razón por la que la oscuridad escogió claridad de control. ¿Vale? La fuente de la oscuridad para residir ahí. Es una teoría que me parece muy interesante. Y solo el dato. Solo el dato de que sea así... Bueno, al menos tenga una gran capacidad de reflectar la luz. Me pareció muy interesante. Y creo que puede tener algo de razón, la verdad. Así que decidme qué pensáis. Está pasando al... Bueno, al montón de cosas que quedan que ocurran en esta temporada. Este es un pedazo de área que descubrió JB3. Bueno, la verdad que varios jugadores la he encontrado, pero JB3 es de los primeros en encontrar esto casi siempre. De todos modos, es un área inmensa en el que esperamos que tome lugar la misión heroica en la que farmearemos al Conde Luna. Sabéis que hay una misión en la que farmearemos al Conde Luna. De hecho, se vio en una imagen, ¿vale? Dentro de los juegos. He mencionado esas cosillas en varios vídeos, ¿vale? Estoy recordando cosillas por encima como este pedazo de área y que aún queda por descubrir. Aquí, por cierto, hay montones de túneles que parece que no van a ningún lugar. Parece que quizás hay algún tipo de laberinto ahí. Echiden menos los puzles complicados para obtener naves como la de Hora Cero o la de Susurro, ¿vale? Esas naves molaban solo por la misión que tenían detrás de ellas. Y bueno, aquí veis un poco el área por encima, ¿vale? Es gigante y ya veremos qué ocurre aquí. Pero esta es una de muchas. Vamos a otra. Esta otra es de las más interesantes. Ya os la enseñé, ¿vale? O sea, está cruzando ahora, por si no os habéis fijado, en la zona muerta europea está, ¿vale? Glitchándose, ¿vale? Moviéndose hacia el fragmento del viajero, ¿vale? Y como veis, entra en un espacio totalmente desconocido, ¿vale? Que se encuentra, de hecho, fuera de nuestra galaxia. Lo que estáis viendo ahí de fondo era nuestra galaxia. Lo que significa que ahora estamos fuera. Esta arquitectura es de los 9 y esto es casi todo lo que podemos decir. Ahora, ¿qué más podemos añadir a esto? ¿Qué motivo puede tener esto en la historia? Bueno, pues, obviamente, una reunión con los 9 podría ser de esperar. No he contado los caminos que hay, pero probablemente son 9, ¿vale? Pero al margen de eso, también Mara Soft nos ha confirmado a principio de esta temporada que estaba tomando rumbo de vuelta a nuestra galaxia, a nuestro sistema solar, ¿vale? Así que quizás este sea un punto en el que nos encontremos con ella, tengamos una visión o algo similar. Pero definitivamente ocurrirá algo importante. Y las teorías sobre el tercer exótico que falta o que esperamos que llegue también terminan concluyendo aquí, ¿vale? Porque es una de las zonas que no hemos visto y que es muy distinto a lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Así que ya veremos. De nuevo, déjenme qué opináis abajo en los comentarios. Y bueno, además de esto, también está la salita de la nave, ¿vale? Que quizás tenga que ver con la aventura del propio halcón de luna farmeable. Ya veremos. Pero sí hay bastantes cosas que aún tienen que ocurrir. Es como que han guardado lo mejor para el final. Luego también está esta otra imagen que vimos en el vídeo aquí que aún no ha ocurrido en el juego, ¿vale? Esta especie de unión entre la vanguardia de los Cabal. A esto quiero añadir que Kayad, la hija de Kalus, está reuniendo tropas de la legión. Y es posible que lo esté haciendo debido a que Shibwaraz está atacando principalmente a Cabal y el Ixni por lo que escuchamos. No sabemos por qué principalmente a ellos, pero son los primeros que están pillando. Así que es bastante seguro incluso que Kayad esté reuniendo a la legión roja que está dispersa, sin líder actualmente, para salvarlos, ¿vale? En plan, casi haciendo de buena líder. ¿Vale? Y quizás decidan hacer algún tipo de unión con la vanguardia. Está muy interesante esta imagen y como os digo, debería ocurrir esta temporada. Así que, como os digo, parece que han guardado lo mejor para el final porque hay un montón de cosas que esperamos que ocurran y tienen buena pinta. Para terminar, lo último que os quería comentar es estos pequeños datos de interés que Kid Putasen nos ha comentado en Reddit. Tendréis link abajo en la descripción. Básicamente, hay una teoría, según él, en la que, resumiendo, separa los catalizadores que tienen un icono propio y los catalizadores que tienen placeholders, ¿vale? Iconos temporales, ¿vale? Para prever cuáles pueden llegar antes que otros, ¿vale? Entonces, los que tienen su propio icono actualmente son la ametralladora heredero, la pistola ruina del diablo, elegidos del viajero y bastión, ¿vale? Es decir, esas cuatro armas exóticas puede que reciban su catalizador antes que otros. Al de Ojos del Mañana también aparece, aunque aparece clasificado, y el de Deathbringer, el lanzacohetes de vacío, aparece como que no tiene nombre, pero tiene su propio icono. Así que esos podrían ser unos que llegan antes que otros. También añade WaveSplitter, ¿vale? Que era el fusil de fusión exótico que principalmente era exótico exclusivo de Play. Quizá ese también tenga el suyo próximamente. Pero bueno, estos son los últimos pequeños datos, ¿vale? Ya os lo confirmaré en cuanto se sepa, pero bueno, quizás os sirva de interés si los estáis esperando. En fin, guardianes, pedazo de noticiario. Demasiados temas de los que hablaron en los comentarios, así que ahí os vean. Decidme qué os ha parecido todo esto y cada uno de estos temas. Decidle a vuestra madre que la queréis, dadle un pedazo de like al vídeo, compartidlo, comentadme. Bendiciones de la tu madre que la quieres por dos y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a checártelo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!